En el fondo hay algo de mí muy personal en cada canción. Me gusta decir que todas me pertenecen, pero de alguna manera pertenezco a todas ellas. Me baso en vivencias mías personales para componer y también en cosas que me cuentan otros, pero como que están tamizadas a través mío, como que pasan primero a través de mi alma. Y entonces es como que incluso las historias de otras personas tienen algo de mí. Hola, soy Jorge Vega. Suscríbete a mi canal y disfruta de mis historias de amor hechas canciones.